Chimara se va a dar, si nos ha pasado bien Ajudosamente desde el principio mixto pueblo Somando en cinco, si no ven en cinco Que más te quiera que fuera El sueño que se vuelve en realidad El día está en tanto Y eso es toda la verdad Sin tu emoción No sé si te va a pasar Que si pudiera, pudiera Te cruzado vivo sin parar El mundo que vio No se puede tomar Y si no es que me sonoro Sin te burras con el mundo Y solo es que en ti me enamoré Ok, amigos de la banda Amigos de la banda, nomás sacamos la monta por favor Amigos de la banda y el quinto sinaloense Y esta banda, la patrocina La cerveza de Cate Sabor con carácter Cate, patrocinador oficial Ok, el patrocinio oficial de Adrenalina Extrema En el ruedo, la empresa Siempre cumpliendo, dando espectáculo Donde quiera que nos presentamos Bueno, pues aquí están las chicas Que nos manda el patrocinio Hoy engalanando esta gran jugada Aquí en Miss WhatsApp del Café Bueno, pues aquí está la chica de Cate Bueno, pues que están mandando nuestro patrocinio En esta gran jugada Y vámonos, ahí en el cajón Nos vamos a ir con esta monta Y después de esta jugada Vamos a hacer el cambio del grupo Arsenal Norteño Que ya se fueron a poner guapos también Que ya están listos, preparados Para subir al escenario Y alegrar a todo este público Que hoy están contentos Están alegres Están gustosos en esta gran fiesta Y como le aplaudimos A nuestro señor de la piña Venga, buenito, el aplauso Eso Y yo como que veo Escucho muchos aplausos de este lado De este lado más o menos Y de frente nada A ver Aquí de este lado Vamos a enseñarles cómo se aplauden ¡Una, dos, tres, el aplauso! No, pues se me hace Que nos van a chingar los de este lado A ver, de este lado ¡Uno, dos, tres, el aplauso! Ya se nos chingaron A ver, aquí en frente Vamos a demostrarles Estos dos lados Cómo se aplauden ¡Una, dos, tres, el aplauso! ¡Una, dos, tres, el aplauso! A ver, se van a dejarlos de este lado Se van a dejar ¡Una, dos, para los de este lado! ¡Ándale, güero! A ver, aquí de este ladito Para los de enfrente ¡Una, dos, para los de enfrente! ¡Ay, no manches! A ver, aquí en frente ¡Una, dos, para estos dos lados! ¡Ay, no! A ver, a ver, a ver Esto se está poniendo caliente Ahorita vamos a bajar A bajar al más viejito de este lado Al más viejito de este y de este Y vamos a ver quién gana Aquí en el centro del ruedo ¿Eh? Bueno, más de ratito, más de ratito ¡Vámonos! Acá está listo el toro Que casi está preparado Este toro se llama Barba Negra Un torazo que se le guisa aparte Señoras y señores Algo de lo mejorcito que nos traen De estas ganaderías También en esta gran jugada Pero hoy No hay nada para nadie Viene un excelente jinete También que viene a luchar A pelearle los lobos Y en el escenario Esta es una bandoronona Que hoy fue la seleccionada La invitada Parte de adrenalina extrema Para venirla Ponerle todo el sabor al caldo ¡Vámonos coneja! Y en el escenario Así suena Así suena la banda Instinto Sinaloense Marrique le solecito maestro ¡Vámonos! ¡Vámonos con el solecito! Muchísimas gracias Ahí está Ahí está Encajorado El sol ¡Lisla bestia! ¡Lisla chulete! ¡Ese es el deporte ¡Vámonos con el tráp Direcider! ¡Ale fija! ¡Vámonos con el deporte ¡Lisla chulete! ¡Lisla chulete! Se va para la Copa Juan Se va para la Copa Juan ¡Lisla chulete! está ahí en el cajón, ya le está midiendo el buen tiempo, ya le está midiendo el buen tiempo. Vamos a ver la salida de este traje, vamos a ver la salida de este traje, vamos a ver la barba negra. Vamos a ver la barba negra, ahí sale mi pareja. Aprovecha, aprovecha, lo que nos tiene asentado. Vamos a ver la salida de este traje, la suerte, se ve, y así sale la barba negra. Allá está el caroneo, la coneja, la coneja, allá está este traje, va a ver la barba negra. Vaya traje, va a ver la barba negra, se va, la coneja se quiere ir. Allá está luchando el hombre, allá está peleando el jinete. Bárbaro, 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 bárbarino, es un telazón, se llama barba negra. Vaya jinete, señoras y señores, ahí se estuvieron haciendo pedazos. Ahí es como la jugada La jugada impresionante Listo mi coneja Para hacer la basada Así se va acá Y así la pinta El aplauso al pubito ¡Ja, ja, ja!